Hola amigos de Geekson, bienvenidos a un nuevo Geekson Update. El día de hoy vamos a platicar de las novedades que existen sobre el Huawei P30 y P30 Pro. Vamos a ver sus características y algunos detalles. ¡Vamos con el video! La serie insignia de Huawei será presentada el 28 de marzo en París, en la misma locación donde se presentó su hermano menor, el Huawei P20. La nueva serie P30 vendrá con tres diferentes dispositivos, tres versiones, en este caso la más barata, el P30 Lite, que será presentado en el próximo Mobile World Congress y también se presentará ese mismo día un dispositivo con conexión 5G. Posteriormente, como ya lo mencionamos, en Francia será presentado el P30 y el P30 Pro. Se revelan los diseños del Huawei P30 y P30 Pro gracias a unos renders que se pudieron filtrar en el internet y podremos ver que este dispositivo, el Huawei P30 vendrá con una triple cámara trasera, una pantalla con tecnología AMOLED con un tamaño de 6.1 pulgadas y el P30 Pro vendrá con una cámara de cuatro sensores, nada más y nada menos y tendremos una pantalla de 6.5 pulgadas con tecnología AMOLED. Algo que podemos ver en el diseño de estos dos dispositivos es que tanto en la parte delantera como trasera no tendremos ningún tipo de sensor de huellas de aclilar, digamos de manera física, por lo cual lo tendremos debajo de pantalla haciendo esto una mejora y algo que vendrá a revolucionar esta nueva gama o esta gama de Huawei y también tendremos el famoso notch pero de gota de agua para no afectar casi nada su diseño. Estos dos nuevos dispositivos, el Huawei P30 y el P30 Pro estarán dotados con el procesador Kirin 980 que ya hemos podido ver anteriormente en los dispositivos Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro por lo cual tendrán un rendimiento bastante bueno y también gestión de batería pero tendremos que ver que otras cosas añaden para que este dispositivo tenga algo más jugosito, más delicioso por ahí para que sea una opción de compra y no mejor irnos por la serie anterior de el Huawei Mate 20, Mate 20 Pro o quizá tal vez aún por el P20 Pro. Espero les haya gustado este vídeo amigos, no olviden dejar su like, suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!